Hola a todos Hola a todos, que tal, como estáis todos Yo estoy super contenta Espero vosotros también Porque hoy os voy a contar una cosita Super super chula Pero primero, si todavía no me conoces Yo soy Stefi y bienvenidos a mi canal Estoy casi seguro si eres nuevo Que todavía no has suscrito Y esto puedes hacer aquí Para que no pierdas ningún video mío Hoy os voy a enseñar como construir una mesita Muy chula Estoy segura que os va a encantar Hoy os voy a contar una cosa Muy chula Y esto es que he empezado Un proyecto al lado de mi canal Estoy super orgiosa Que me dejan formar parte de este Proyecto y de que estoy hablando Yo a partir de hoy Soy Master of the Universe Vale, pero este ¿Qué quiere decir? Pues os voy a dar un enlace De una página web Que se llama DIY Club Que es un club Todos los manuales DIY, tutoriales Y estoy segura que os va a encantar Aquí abajo en la cajita de información Os dejo el enlace Y por ahí también De vez en cuando Vais a ver un tutorial Que he hecho yo Pero tengo 24 compañeros Que son también Master of the Universe Y ellos también Suben tutoriales Y en la página web Lo podéis ver todo Está todo escrito Los materiales que necesitas Todo paso por paso Tienes que seguirlos En todos los lados Porque es una página Super divertida Que ya lo verás Que aparte de los tutoriales También van a subir Otras cositas Pues ya lo sabéis No os entretengo más Vamos a empezar Necesitamos Tubos de PVC Con un diámetro De 2 centímetros Alambre Grapas metálicas Que corresponden Con la diámetro De 2 centímetros Para los tubos Necesitas 3 3 tornillos 1 metro Un lápiz Un spray de pintura En el color cobre Un tornabiz Y una cierra de mano Un alicate Y papel lija Y madera Primero vamos a medir Nuestros tubos Que necesitamos A 25 centímetros Y lo vamos a cortar Con el cierre de mano Para este mesita Necesitas 30 tubos De 25 centímetros Esto es como se quedan Los tubos Cuando los hemos cortado Y eso lo vamos Primero a pasar Con papel de lija Después de haber lijado Lo tenemos que limpiar Para quitar todo el polvo Ahora vamos a pintar Los tubos En el color cobre Cuando se ha hecho Primero una parte Lo dejamos secar Y cuando se ha seco Lo giramos Y lo vamos a Pintar el otro lado Vamos a empezar De construir La parte Debajo De la mesa Para explicar No puede explicar mucho Simplemente Si quieres hacerlo Sigue mi patrón Todos son triángulos Y todos los triángulos Nos vamos a unir Estira bien Para que los tubos Se quedan bien juntos Para mí no hacía falta Hacer nudos Ya se aguantaba bien Ahora que tenemos Hecho cuatro triángulos Vamos a unir Un lado al otro Para hacer esto Necesitas subir Un poco el centro Cuando se te acabe El alambre Solamente tienes que unir Dos extremos Y ya está Ya estás listo Para seguir Vamos a seguir Agriendo Los triángulos Hasta que llegamos A tener cuatro En un círculo Y unimos Las dos puntas Ya vamos a unir Las dos puntas De la siguiente estrella Como lo llamo Y siempre puedes comprobarlo Por contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Añadimos un triángulo más Que ya tenemos cuatro En un círculo Comprobamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a unir Las dos puntas Y esto Vamos a repetir Una vez más Ahora unimos Esta punta Con esta Y no olvidas Cuando unes Dos puntas Que subes El centro Un poquito Y volvemos A hacer esto Una vez más Ya tenemos Los cuatro triángulos O Los cinco Patas de la estrella Y vamos a unir Este punta Con el otro Añadimos un tubo Y lo pasamos por aquí Y estiramos bien A lo mejor Estás mirando Y piensas Vaya lío Pero de verdad No es Es simplemente Pillar el truco Y a veces A lo mejor Parar Mirar bien Y decir Ah pues aquí Falta uno más Aquí ya tengo cinco Y ahora verás Como todo Se va a unir Siempre son cuatro triángulos No te puedes equivocar Si sigues Ya verás Que al final Saldrá Una bola Os vais a reír Pero un tubo Se quedó sin pintar Porque Le ha pillado El blue Nuestro cachorro Y no lo había visto Así Este va a estar Debajo La tabla de la mesa Así que Nos va a ver Ahora que hemos acabado Vamos a hacer Vueltecitas En cada centro Con un poco más De alambre Para apretar Toda la construcción Un poco más Ah mira Ahí está Blue buscando su palo Y ahora Listo Y solamente Nos falta De unirlo Con nuestro tablón Lo que vamos a poner De mesa Puede ser cuadrado O redondo Como el hecho yo Colocamos Los tres Grapas Metálicas Y atornillamos Los tornillos Y ya está Listo Si quieres Puedes tratar La madera Pero yo lo dejo Tal cual Natural Que a mi me encanta Espero que os haya gustado Mucho La mesita A mi me ha encantado De verdad Aparte que ha quedado Chilísimo Me ha gustado mucho También porque antes Tenía una mesa De palet Y de verdad Tengo muchísimo Más espacio Ahora Estoy contenta Por el espacio Que he ganado Y no solo yo También mis hijos Y con los niños Que crecen Y ahora tenemos El perito Entonces necesitamos Un poco más Espacio En nuestro salón Si te haya gustado El video No te vayas Sin darme aquí abajo Un me gusta Y por supuesto Compártelo con todos Estos amiguitos Y amiguitas Si todavía no lo has hecho Suscríbete a mi canal Para que no pierdes Ningún video Mío Ah Y antes que se me olvida Este fin de semana Voy a abrir Una nueva serie Aquí en mi canal Yucho Que no puedes perder Ningún capítulo De esta serie Que estoy segura Que os va Hola ¿Alguien ahí? ¿Quién apa Hola Luz?